Este es el nombramiento que ha hecho el señor presidente, ha tomado protestas y apenas unos segundos y lo que tú ves es el momento en el que firman ya como los titulares de los nuevos cargos. Estos dos últimos cargos, el de Silvia Elena Regalado, quien firma en este momento, y el señor Francisco Díaz, es ratificación en los cargos que tenían anteriormente. Lo que es importante destacar, mi querido Daniel y amigos televidentes de Viva la Mañana, son los nombramientos en el Gabinete de Seguridad. Mauricio Ramírez Landaverde, quien antes era el director de la Policía Nacional Civil, asume ahora como ministro de Seguridad. Luis Flores Hidalgo, que era el viceministro. Y Javier Cotto, quien era subdirector de la Policía Nacional Civil, se convierte en el nuevo director de la PNC. Es el cambio específicamente en lo que tiene que ver con el Gabinete de Seguridad. Hay que recordar que el presidente de la República dijo al inicio de este año 2016 que no estaba satisfecho con los resultados obtenidos en materia de seguridad por sus ministros y por sus funcionarios. Y en consecuencia, pues estos cambios marcan un giro, por lo menos a nivel de titulares. Habrá que esperar al final de cuentas si esto se traduce en algún cambio dentro de la política que se estaban desarrollando. Lo que ves en ese momento es al señor presidente firmando evidentemente el acta que da fe legal de los nuevos nombramientos. Vamos a dejarlos con el audio de lo que está pasando en ese momento. Que es la fotografía oficial, el presidente y los nuevos funcionarios. Se ha anunciado además una conferencia de prensa a desarrollarse justo después de esta ceremonia en la que podemos escuchar también el giro, las apuestas y los énfasis que pondrán los nuevos funcionarios. Particularmente en el tema de seguridad, Daniel y amigos, el gran reto es evidentemente revertir la estadística de homicidios que nos ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo. Hay que recordar que fueron 6.600 muertos aproximadamente en el año 2015. Una estadística que nos colocó a ese año como el año más violento en la historia de El Salvador, por lo menos en la historia reciente después de la firma de los Acordos de Paz. Si es el nuevo reto que tendrán que enfrentar las autoridades. Ahora, hay que decir también que son autoridades que salen del mismo círculo que estaban enfrentando el tema de la seguridad con anterioridad. El director de la policía se convierte en ministro, el subdirector se convierte en director y tal vez el rostro más novedoso es Luis Flores Hidalgo como viceministro de Seguridad Pública. Vamos a escuchar lo que va a decir en este momento el secretario de Comunicaciones y luego vamos a escuchar también la conferencia de prensa de los funcionarios si es que tenemos tiempo para llevarlo a ustedes. Escuchamos al secretario de Comunicaciones. En estos momentos el señor presidente de la república va a responder tres preguntas de la prensa. Tres preguntas de la prensa. En el orden tenemos a Giovanni Ríos de Televisión, Diana Aria de Prensa Escrita y Juan Carlos Torres de Radio 1029. Por favor, Giovanni Ríos de Televisión. Gracias, buenos días. Solamente Giovanni Ríos de Ríos. Gracias, señor. Presidente, gracias muy amable por atendernos. Me gustaría conocer en este caso, con estos cambios, para muchos no se está hablando de nuevos cambios sino más bien de rotación. Entonces, con esta rotación de estos cargos, ¿en cuánto tiempo se esperaría, señor presidente, que haya resultados en materia, obviamente, del combate a la delincuencia? ¿Y si con esta rotación va a haber cambios también de estrategias en el combate o se mantiene las mismas estrategias que se han venido implementando? Muchas gracias por tu pregunta. Te quisiera decir de que la evaluación que yo he realizado es en el marco del plan del desarrollo quinquenal que tiene el gobierno. Nosotros tenemos tres grandes prioridades. Empleo y productividad. Una educación de mayor calidad. Tercero, seguridad a las familias. País seguro. Hemos presentado ya una evaluación en la cual consideramos que hemos continuado con los programas sociales, que hemos continuado con la transformación social y hemos sentado las bases para una dinamización de la economía. Y en el tema de seguridad, yo quisiera agradecer al ministro Benito Lara y al subiceministro, porque sentaron las bases de una visión integral. La estrategia con cinco componentes, el control y persecución del delito, lo que tiene que ver con la prevención del delito, lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional y además también lo relacionado a la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Y también con la protección a las víctimas. O sea, esa estrategia integral, creemos que es correcta. Y lo que nosotros ahora estamos impulsando es buscar mayor efectividad de la estrategia, partiendo que hemos sentado bases, partiendo que tenemos una política clara y un rumbo claro. Y además tenemos la participación de otros actores fuera del gobierno, que es el Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Y en ese sentido, uno de los objetivos de estos nuevos nombramientos tiene que ver fundamentalmente con garantizar implementación y efectividad del Plan El Salvador Seguro. El Plan El Salvador Seguro confluye toda la sociedad, confluye la cooperación internacional. Te quisiera decir que como parte del plan de la Alianza para la Prosperidad, los cuales uno de los ejes es el combate al crimen, pues este ejercicio que hemos hecho aquí de integrar la sociedad, se piensa trasladarlo como experiencia positiva a Honduras y Guatemala. O sea que tenemos bases sentadas, bases sentadas. Se ha logrado un combate integral, no solo a las pandillas, sino al narcotráfico. Son más de 80 millones de dólares que se han decomisado de cocaína. Además, son más de 56 estructuras criminales que han sido desarticuladas del crimen organizado. Se han recuperado más de 3 mil armas pertenecientes a las pandillas. Entonces, estamos hablando de que estos cambios obedecen fundamentalmente a lograr mayor efectividad de esta estrategia. ¿En qué aspecto nosotros queremos alcanzar mayor efectividad? En la persecución y control del delito. Necesitamos seguir desarticulando a los grupos más peligrosos en este momento, que son las pandillas. Tenemos que cortar el vínculo que hay de las pandillas con el narcotráfico y el crimen organizado. Y ahí lo damos, necesitamos lograr mayor efectividad. Eso es uno de los énfasis que vamos a hacer este año. Y esperamos mostrar resultados este año. El segundo énfasis es lo que tiene que ver con el control de territorio. Tenemos ya un plan hacia 10 municipios que son de los más afectados por la delincuencia. Este año empezamos a ampliarlo a 16 municipios. Ustedes han escuchado al alcalde de Ciudad Delgado mostrando ya resultados. Entonces, necesitamos consolidar esos 10 municipios y esos 16 municipios. Y para ello necesitamos un mayor control del territorio. No solo disminuir los homicidios, sino mayor control. Y este va a ser otro de los esfuerzos. ¿Cómo vamos a hacer un mayor control del territorio, de esos territorios en los cuales estamos actuando integralmente? Y el tercer esfuerzo tiene que ver con la parte de implementar el plan de la prevención. Todavía no tenemos claro cuál es el monto de la contribución especial. Actualmente hay un dato que puede ser alrededor de 3 millones de dólares. Esos 3 millones de dólares necesitamos invertirlo en los programas de prevención. Son los énfasis, son los cuales vamos a trabajar este 2016. Sin sacarlos del contexto, de la visión integral que tiene este gobierno. Nosotros no estamos en la lógica del manodurismo, del irrespeto de los derechos humanos. No que estamos en la lógica de una visión más integral. Estamos en la lógica de negociar con las pandillas. Y no estamos en la lógica de lograr desarticular a las pandillas, pero también articular la red social. Y por eso para nosotros el trabajo de prevención va dirigido a la familia, va dirigido a la comunidad. Y ahí tenemos que hacer un mayor esfuerzo de articular la red interinstitucional. Es decir, que todas las instituciones del Estado se coordinen en el territorio, se coordinen en estos municipios, y se coordinen con la estructura que hay de la comunidad, de las iglesias, de la cooperación, para que ahí podamos actuar de manera conjunta. Es que no es una simple reorganización. Es un nombramiento para ser mayor efectivo. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.